Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la cero. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita nos perdieron. Sabes donde pone su mano, yo con mi boca de dedo, por eso no la veo, desde hace tiempo te deseo, yo. Le doy lo que le hace paz, parece que le obliga a hacer lo que no debe, entre paredes y manos saben lo que pasa. La bebé del primer, pero nada la detiene, estoy en la ruta, por la gris, la piel y la caja, pero si conmigo nadie tiene suficien, déjame perdiendo, no dejes que yo me va, cariño, si que conmigo detente de feliz, soy mi dueña, la mente que lo diga a ti. La que no chique, quédate en mi casa, de vista pone cuatro letras como casa, chingando sin condones, lo plamean un poco de casa, pero mamá, mamá, ella te lo baja. Ella es una hija puta como chota, porque se lo meto al mundo pa' andar novio, y le preguntan que si tengo rico y se lo dio, por no un poco se mueve de matrimonio. Y yo, chingue la rebata, perdiando tuyo, te eres de la de acá, el rollo dijo que es chocha con bicho y bicho con alga, y si eres chumbre, pues mueve la pala. El mío no dice un culo, yo perdí ese culo, tenemos otro alguien chulo, es el avenida y listo. Yo tengo que la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, sé que sí coge vuelo, porque yo no la cedo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo, la besa está con el humano, no con mi punto abril, por eso no la leo. Vente al tiempo, vente al espejo, no. El espíritu que él se pasa, dice que le obligó a ti lo que no debe, en el pate de nadie sabe lo que pasa, pero el primer beso nada lo detiene, soy la razón por la que ya te dé la calma. No tengo que ponerle sin es suficiente, a mí, pero no, no, deja que no me va, dice que conmigo decende diferente, y me estrella la mente que lo diga. Solo tú y yo, viajando por las nubes y el cielo se cayó, dame tu cuerpecito y a la bomba estalló, tú sabes que yo te pedí, me voy a hacer cosas diferentes y no te olvidarás de mí. Tu balanza cura, mami, élévame, sabes lo que haces por enamorarme, es que ya tu cuerpo está pidiendo sexo. Juego de lo tuyo es mío, eso me desafío, a veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río, a veces que en tu cama le he llegado amanecido, y he brincao los portones por el borde y en tu cama te me tiro. Toma que este blon te ha encendido, a mí ponte ready, hijo de puta como yo no tengo mío, el perfume que regante por tu cuello, me reto con tu cabello y tengo ganas de la muerte como un sello. Cuando tú la tengo, me dice, jálame el pelo, si está querido, me gusta como mil veces, nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que las ganas crece y crece. Cuando tú la tengo, me dice, jálame el pelo, si está querido, me gusta como mil veces, nos devoramos sin decir la muerte quiero, pero sabemos que las ganas crece y crece. Siempre la llevo al cielo, conmigo ella quema cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la cedo, y cuando estamos en el cuarto, lo tengo que decir, la solita rompe el hielo. Sabes por su mano, yo con mi puta bebé, mi cabeza no la veo, desde que el tiempo te despejo. Yo le digo que no te pegas, no se nace solo. DJ Mighty, prende tu fiesta.